¿Qué pasa con esa cara? Quiero salir igual. Está lloviendo, te vas a mojar. Ya sé, claramente está lloviendo. Te vas a mojar la cabeza y te va a entrar agua en los oídos. Quiero salir igual, mami. Mami. Ay, Cuco, está lloviendo, tenés que esperar. Parece que me importa mucho que llueva. Ya saliste a hacer piso ahí afuera. Quiero salir igual, mami. Poneme capotita que quiero salir igual. Una capotita, mami. Una capotita. Para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!